Bueno, muy buenas noches, muchísimas gracias a todos por estar, a todos, a todas. Es un día muy especial y muy loco, porque en realidad el festejo es de los días miércoles, pero se nos ocurrió acá con las compañeras, decir, bueno, ¿por qué no hacemos un gran micrófono gran aprovechando el espacio de Costanza Los Especiales de los Sábados? Entonces lo que vamos a festejar, a celebrar, son estos 200 programas consecutivos, 200 miércoles seguidos, algún miércoles habremos faltado, no lo recuerdo, pero que uno sí. Entonces es un número que es muy llamativo para cuando empezamos hace cuatro años atrás, en plena pandemia, la historia ya se conoce, como Jazmín inmediatamente empezó a tocar los botoncitos y el lunes y me dijo el miércoles salimos, bueno, esas cosas que tienen los chicos a la hora de ejecutar, digamos. Y eso fue lo que hizo mi hija, por eso ustedes van a ver que siempre dice Jazmín Brito, que es la que invita. Bueno, hay mil anécdotas, hay muchísimas cosas, han pasado muchas voces, muchísimas voces, sobre todo en la época de pandemia, lógicamente donde estábamos en casa, nos acompañamos en casa, nos abrazamos en casa, tomábamos el café virtual o el mate virtual en casa, después vinieron los presenciales, parecía que esto se terminaba, pero bueno, obviamente el número de participantes empezó a reducirse por una cuestión lógica, no por cansancio, sino porque empezamos otra vez a salir a la calle y toda la historia esa. Entonces dijimos, ¿qué hacemos? Sábado a la noche seguimos y le dimos el nuevo formato, echarle cuentos, pero eso fue el sábado. Pero concretamente lo de los miércoles, es esta posibilidad de micrófono abierto para que todo el mundo se exprese de la manera que quiera. A mí siempre, más siempre no, de vez en cuando me preguntan, che, pero yo puedo contar de sexo, obvio, de política, por supuesto, y cuentos de tradición, bien, bienvenido sean, lógicamente, siempre, porque esto es lo que tienen estos micrófonos abiertos y estos espacios abiertos. Es la posibilidad de que la gente se exprese como le parezca. A través de la narración, a través de la lectura, y como me enseñó Cristina Merino, también destacar quienes nos acompañan a veces como oyentes. Así que también está bueno eso, decir, hoy nos acompañó fulano o mengano, o alguien que por ahí no se animó a contar por primera vez, y ve de qué se trata este programa, y todo lo demás. Eso, bueno, los miércoles ya se sabe lo que es el micrófono abierto, yo recién llego de uno, acá en Lomas de Zamora, festejando los 17 años del grupo A.O. Niken, ya lo vamos a tener algún día acá. Y bueno, los micrófonos lo que tiene es eso, viste, lo que tiene es eso, se expresa uno de la manera que mejor le parezca, en total y absoluta libertad. Esa era la idea de Constanza, tu espacio temático. Después nos dimos cuenta que no, tu espacio temático trataba de como obligarte a que el próximo miércoles tengas que contar cuentos de Belgrano, o de amor, o de desengaño. Y bueno, uno dice, bueno, y si hacíamos trabajar a la gente, más de uno me debe haber dicho, pues ¿por qué no me dejás de jorobar? Déjame contar lo que yo quiero. Entonces fuimos modificando también esa posición, de que en vez de ser tu espacio temático, pasara a ser nuestro espacio. Y yo me quiero detener en el título, en el título, porque este espacio está armado, concebido, gestionado, generado, por todos aquellos que se suman los miércoles. Yo acá lo único que hago es habilitar el micrófono y decir, fulano, contá, fulana, dale, lee. Pero si no están ustedes, no hubiéramos llegado a 200 programas, no hubiéramos llegado a 20, directamente. Esta es la realidad. Es un número que impacta, 200. Pero bueno, como todo en la vida, ¿no? Así como cumplimos años, así como hay aniversarios, y qué sé yo. Pero, bueno, hoy festejamos los 200 miércoles consecutivos de Costanza, nuestro espacio. Y lo que le dije de entrada, se nos ocurrió un micrófono abierto, que sería la mejor manera, aparte de retribuir a tantos amigos que se han iniciado, yo siempre destaco la manija, para que nos entendamos que me dio Mónica Vita, para empezar a hacer esto. También tengo que nombrar a Marcia Corrado y a Jorge Potenza. Fueron con los tres impulsores. Me vieron pinta de convocante, por decirlo de alguna manera. Y bueno, acá estamos. 200.000... No nos equivocamos, ¿eh? No nos equivocamos. Perdón, ¿quién está hablando? ¿Quién está hablando? Mónica Vita. Mónica Vita. Ah, hola Mónica, ¿cómo te va? Esperá un poquito. No nos equivocamos. Esperá, espera mamá, espera. Esperá, que te quiero destacar, así te escuchamos bien. Esperá, aguantá un poquito. Adherer, ahí. Ahí está. Hola Mónica, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Quiero decir que no nos equivocamos. Y yo lo primero que quería pedir, es un abrazo, un aplauso para vos. Ay, pero muchas gracias. Sí, no, lo primero, lo primero, la verdad, que tanto tiempo, tantos miércoles, con tanta paciencia, que te felicito. Y qué suerte que fui parte de ese empujón. Sí, sí, fue la más que me impulsó. Mónica tiene un poder de convencimiento muy interesante, porque yo decía, ¿de qué me está hablando? De convocar gente, y efectivamente. Y estamos todos los que estamos, y hemos tenido algún miércoles de a casi 40 personas contando, el día que en IRECO ya sometió a varios de sus alumnas y alumnos, que eran 12 o 13 personas, más ella, y la cantidad que más o menos se venía manteniendo, que era entre 22, 24, 25 personas, cuando la pandemia entró a Mainara, digamos. Así que hemos llegado a tener casi 40 personas. Una cosa que hoy yo no lo podría manejar. La verdad no lo podría manejar. Porque no habría ni tiempo para saludar directamente, no tanta gente. Ese día el programa duró 3 horas clavadas. Y no se movió nadie hasta el último momento. Eso quiere decir que estuvimos haciendo las cosas bien. Así que gracias, Mica. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, vamos a seguir. Pero yo hoy no estoy solo. Porque este programa lo conducen, ya se sabe quién lo conduce. Este dúo, tan necesario en mi vida, porque Constanza, desde donde está, nos ilumina. Ya digo nos ilumina, porque realmente han tomado la aposta, lo están haciendo maravillosamente bien. Me siguen serruchando el piso de una manera casi sistemática. Así que en cualquier momento se quedan con el programa. Y en buena hora. Porque la verdad que lo están haciendo fantásticamente bien. Y ya las voy a presentar. Voy a presentar. Esperad que la tengo acá primero. No es por orden, sino porque las tengo en la computadora. Ahí va. Ahí está. Mi querida Roxana Cacopardo. Buenas noches, Roxy. Mientras busco a Silvi. Te escuchamos. Hola, 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 Daniel. Hola a todos los que están acá presentes. Los que van a ver el video. Los que estuvieron recorriendo estos 200. Nuestro espacio Constanza. Los 200 miércoles. 200 encuentros. Hola. Muy contenta de estar acá. Gracias, Roxana. Y ahí está Silvi. Le vamos a pedir que te llegue al micrófono. Hola, Silvi. Buenas noches. Hola, buenas noches a todas, a todos. Y sí, es un día muy especial. Después de tantos miércoles, sobre todo los de pandemia. Y los actuales también. Porque siempre es una buena compañía. Estos encuentros, ¿no? Donde algunos están desde el principio y otros fueron incorporándose de a poco. Así que es una linda celebración. Qué lindo. Qué lindo. Gracias, Silvia. Quiero decir que esa es la palabra, ¿no? El encuentro, el reencuentro en algunos determinados momentos. Y después reconocerse, pasada la pandemia, y decir, ah, vos estás en el espacio. Ah, vos contás los jueves, no de Cristina. No, pero vos los miércoles estás y nos empezamos a reconocer, a toquetear, a decir, sos vos, ¿viste? Se nos sacamos el barrijo, bueno, todo ese tipo de cosas. Y eso también tiene que ver con esta reunión. Porque en definitiva esto es una reunión. No, no es nada más que eso. Es una reunión donde tenemos el placer, la dicha, de escuchar, repito, narradoras, narradores, escritoras, escritores, personas que declaman poesía, que lo hacen maravillosamente bien, y también la gente que nos acompaña. Señores, muchísimas gracias. Yo me llamo a silencio, desaparezco, arréglense las dos chicas, y vamos a tener un lindo festejo. Realmente un lindo, lindo, lindo festejo. Muchas gracias a todos. Verá que desaparezco, así como por arte de magia, y quedan ustedes. Bueno, Silvi, qué lindo esto, ¿no? Él se cayó la boca y nosotros ahora seguimos. ¿Sabés una cosa, Silvia? Ella lo dijo, ¿no? Como estuve en el primero, no voy a estar en el número 200. Así que para mí, yo quiero escuchar a Alicia Struceni. ¿Cómo estás, Alicia? ¿Qué te parece, Silvi? ¿Te parece perfecto? Muy buena elección. Gracias, chicas. Gracias. La verdad que un placer. Yo me acuerdo de aquellos primeros encuentros, pura pandemia. Hay mucha gente que detesta el Zoom. Yo creo que el Zoom nos salvó la vida. Obvio que no hay nada como lo presencial, desde ya. Pero creo que el Zoom nos salvó un poco o la vida o de la locura a todos y a todas. Así que yo realmente estoy muy agradecida y dejé de concurrir los miércoles porque sigo con taller y bueno, y es los miércoles. Pero sí, los escucho. Y es verdad lo que dice Daniel, ¿no? Antes mandabas dos tandas. Mandabas los cuentos en dos tandas. Por la cantidad que había. Claro, me acuerdo de eso. Así que, por eso, realmente la idea ha sido maravillosa y ha dado frutos y sigue dando, evidentemente. Les aviso que si en un momento desaparezco es porque me vienen a buscar, porque voy a salir. Pero bueno, hasta que me vengan a buscar voy a estar acá. Bueno, te escuchamos. Así que ahí va un cuento cortito porque, bueno, somos bastantes. La mujer salió de la ducha con el cuerpo húmedo y tibio y se dirigió hacia su habitación. Y el hombre, parado en el umbral, la miraba y decía, pensaba, qué hermosa es. Y ella se sentó y se quitó la toalla que envolvía su pelo y una catarata de pelo negro le cayó sobre los hombros. Lo cepilló, lo peinó. Y el hombre, parado en el umbral, pensaba, qué hermosa es esta mujer. Después, después ella perfumó cada hueco, cada curva de su cuerpo. Se puso crema y un olor atrópico invadió toda la habitación. Y el hombre, parado en el umbral, la miraba y pensaba, qué hermosa es y es mi mujer. Después ella se miró en el espejo y se vio hermosa en su madurez. Y se puso una bata, una bata escotada y bien ceñida a la cintura. Y así, vestida, parecía más desnuda aún. El hombre, parado en el umbral, la miraba y pensaba, qué hermosa es, es mi mujer y en un instante vamos a ser uno. En eso, escuchó que alguien entraba a la casa. Alguien de confianza, sin duda, porque tenía llaves. Era otro hombre, que pasó a su lado ignorándolo y se fundió en un abrazo con su mujer. Entonces, el hombre, parado en el umbral, maldijo una vez más su condición de fantasma. Alicia. Excelente. Gracias. ¿Qué narraste, Alicia? El hombre en el umbral de Daniel Quinteiro. Gracias. Gracias a vos. Daniel Quinteiro. ¿Vos sabés que es cierto esto de que Alicia fue una de las primeras? Y también es una de las primeras grandes narradoras que tenemos, con una trayectoria que tendríamos que hacer otro programa. Ya hemos hecho un programa con Alicia. Ah, sí, ya hicimos. Vamos a hacer una segunda parte con Alicia Struppelli, realmente. Así que gracias, Alicia, muchas gracias. Gracias a usted. Y por este regalo. Gracias a Mónica que tuvo la idea, a Potenza que tuvo la idea, y bueno, y a vos que la llevaste a cabo. Sí, sí, sí. Gracias, Ali, un beso gigante, y podés salir, está todo bien. Sí, sí, cuando me vengan a buscar. Chao, hermosa, gracias, gracias. Qué lindo tener a ti. Sigan, sigan ustedes. Bueno, aquí estamos, y yo llamaría a Magdalena. Ah, mirá, mirá cómo te sorprendió Magdalena. ¿Cómo estás, Magdalena? ¿Sabés qué pasa? Acabo de entrar, porque tenía las pizzas en el horno, entonces tuve que esperar que se cocinaran para poder entrar, porque ahora vienen los chicos a comer, y bueno, dije, no, no voy a dejar a Daniel hoy. No, no. Tarde, pero entré. Bueno. El calor profundo, húmedo, del Chaco formoseño, hacía que Juana de Tolosa sintiera el amor de la misma forma. Con su marido y sus siete hijos llegaron a Colonia Villafañe, cercana a Formosa capital, donde él, Tolosa, había sido designado para dirigir el obraje del desmonte. La casa que le asignó el gobierno no fue la que había imaginado Juana. Quedaba al límite de esa pequeña ciudad, sin vecinos ni comercios cercanos. Alrededor todo era campo. Y lo peor para Juana fue comprobar que Formosa capital quedaba muy lejos. La nucha, como la llamaba su marido, puso a los chicos mayores a puntear y sembrar la tierra. Al poco tiempo vendía desde lechugas a rabanitos. También flores para el cementerio. Lo único que tenía cerca. La nucha sentía el calor profundo, húmedo, más la ansiedad del abandono de su marido, que pasaba las semanas en el obraje. Y una tarde, Nardo pasó por el camino y vio el cartel donde se ofrecía la verdura. Bajó del tractor, pensando en darle una sorpresa a su polaca y recuperar las noches pasadas en el monte. Nardo trabajaba bajo el mando de Tolosa y como aquel, abandonaba a su familia por semanas. Nardo se impactó con el pelo cobrizo y ensortijado, los pechos grandes y turgente de nucha. No tuvo empacho en hacérselo saber y ella tampoco en aceptar la galantería. De la declaración de él a la aceptación de ella, solo tardaron de consumar el primer acto de amor, lo que les llevó a caminar desde el porche de la casa al cuartito de las herramientas que había sido levantada por el marido. Nucha nunca había imaginado que un hombre pudiese ser furioso y suave y ella poder gozar hasta el límite. Nardo nunca imaginó que una mujer podía ser tan vehemente y posesiva, a la vez que se entregaba totalmente. El tractor, parado frente a la casa de la nucha, dio paso a habladurías en los vecinos. Nardo no era tonto, así que las compras de las verduras las delegó en su mujer. Los encuentros con la nucha pasaron a tener lugar en medio del monte. El amor de la mujer era tal que cada mediodía le llevaba a su hombre la comida y luego obtenía el premio deseado. Las semanas pasaron, pero no la intensidad de los encuentros. Poco tardaron los otros obreros en descubrir a la pareja y menos en regar el comentario en el boliche de Don Severino. El jefe del obraje se enteró, como suele pasar en estos casos, por casualidad, pero no por casualidad, que debería, pero no por casualidad, ese viernes llegó a su casa al mediodía y le dijo a esa mujer que debería trabajar todo el fin de semana. Se bañó, se puso ropa limpia y planchada y partió para el obraje. La nucha estaba feliz. Dio de comer a sus siete hijos. Se cambió, tomó la canasta y la llenó con comida recién hecha para el nardo. Uno sobre el otro lo encontró Don Tolosa. Ese sábado a la mañana todo el pueblo se ubicó a lo largo de la calle principal, la que desemboca en el cementerio. Los cadáveres de los amantes, desnudos, fueron paseados por la ciudad en una chata. El hombre al lado de la mujer. Entre ambos yacía la prenda más íntima de la nucha, perfumada. ¡Qué bueno! ¡Mala! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¿Qué no leíste, Magda? La Tolosa. La Tolosa, claro. ¿Y lo escribió? Magdalena. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias. Gracias a ustedes. Bueno, a ver. ¿A quién tenemos ahí? Está festejando con nosotros. Parece que ya empezó con el banquete. Ella, ¿eh? Elisa, ¿cómo estás, Elisa? A vos, Elisa. Ya empezaste a disfrutar del gran banquete. ¿Podés habilitarte el micrófono, Elisa? Hola. Hola, Elisa. Hola, Elisa. Estaba disfrutando unas empanadas de carne y me agarraste justo. Por eso, estás ya disfrutando del banquete en esta fiesta de los 200. Felicitaciones por los 200, la verdad. Es como para brindar, festejar, celebrar. Los adoro a todos. Y también, por eso, no quise faltar a esta hermosa, hermosa exposición de mujeres y de hombres y de estar todos juntos en esta gran familia al cual yo aprecio tanto. Aunque, bueno, yo quiero desearles lo mejor y que sean éxitos por muchos, muchos, muchos años más. Que sea siempre así, con esa calidad, esa solidaridad, hermandad, que yo creo que todos, todo este grupo tiene. Los felicito a todos y realmente los quiero, los aprecio y siempre tengo algo, algo para comentar de la familia de ustedes. La verdad que son mi familia también. Yo voy a hablar algo porque esta semana, Daniel, muchas gracias por estar, por dejarme participar. Yo creo que si me las he perdido era por problemas de tiempo, pero realmente siempre en diferido los sigo escuchando. Así que muchas, muchas, muchas éxitos y felicidades a todos. Un abrazo muy grande. Y voy a hablar de algo que lo dediqué a la Pabcha Mama porque el 1 de agosto fue el Día de la Tierra y quise colaborar un poco con lo que todos sentimos en este momento. Hoy, tierra prometida, cuánto siento ser amada. Me consuelas con tu aire, fuego, viento, agua. Te veo y te encuentro. Siempre me acompañas. Solo un suspiro y siento que estoy viva. Ya la mañana comienza. Mi vida es un regalo. Gracias, tierra mía. Cuántos recuerdos me has dado. Siento un sabor especial recibir tu saludo. A la mañana temprano abro la ventana y me encanta dejar mis huellas en tu camino. Quisiera verte asombrada, pues a los que creemos en la paz y la unión, pensar en la tierra que nos cobijas con armonía. Comprendas ver los resultados que una amiga sin límites ni fronteras nos ayudas tú a ser mejores. Una suave brisa me recuerda que la tierra está contenta por esa paz tan anhelada. Eres fruto esencial, perfume especial, amor y condicional, pues debemos cuidarte y ver que la paz nos guiará hacia la fe y la esperanza que juntos esperamos. Tierra bendita, ayudémonos y ayudamos a ser cada día más solidarios. Un juicio final que todos alcanzaremos y ese será entonces el diálogo soñado y esperado. Gracias por estar, gracias por ser y gracias por compartir. Muchas gracias. Gracias, Elisa. Abueliza. Gracias. ¿Qué nos leíste, Elisa? Decinos, ¿qué nos leíste? El poema es de mi autoría y es mi tierra prometida. Bien, buenísimo. Muy bueno. Muy bueno. Muy bueno. Y ustedes son mi tierra, por supuesto, se habrán dado cuenta, ¿no? Gracias, Elisa. Muy amable. Gracias, muchas gracias. Bueno, ahora vamos con Mica. Mónica. Mónica Vita. Habilitate micro económica. Que me acaba de tocar el timbre una vecina un minuto. Así que llamen a otra y después entro, ¿sí? Ok, gracias. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, dale. Con otra. Bueno, bueno. Entonces, ahora nos vamos Elvira. Elvira Perriello. A ver dónde la tengo, Elvira. Bueno. En primer lugar, agradecerle a Daniel el sostener durante tanto tiempo este lugar. ¿Por qué? Desde este lugar, conocí a un montón de gente que de otra manera no nos hubiéramos encontrado. Así que, el espacio y los amigos que conseguí, impagable. Vamos por una historia. Una historia de amor. porque ella estaba en la cocina. Eran las dos de la tarde. Habían terminado de almorzar y ahora quedaba limpiar los trastes que habían usado. Mientras ella lo hacía, su marido se tomaba el litro de tinto como hacía todos los días y se fumaba los dos cigarritos negros cortos. Después, después se iba a dormir la mona y ella, ella, este era el momento que más esperaba porque, porque sendada en su silloncito, el preferido, miraba la novela romántica de la tarde. Esa novela donde el amor se mostraba con canciones, flores, abrazos tan distintos a los de su vida porque ella le habían dicho desde chica que si ella quería ganar el paraíso tenía que cumplir con sus deberes. Y vaya, si cumplía. La casa estaba prolijita, los chicos atendidos, la ropa en su lugar, la comida estaba preparada y su marido cuando llegaba en la madrugada borracho, después de haber jugado a las cartas con sus amigos, la poseía, hacía el amor de una manera tan bestial. Y ella, ella con los ojos llenos de lágrimas, cantaba para sí, bajito, Padre santo que estás en Roma, aquí están mancillando a tu paloma. Y así, así pasó la vida, así pasó el tiempo, así llegaron y se fueron los hijos y ella, ella siempre igual, olvidada, relegada, ignorada, y pero todo eso cambió cuando llegó el televisor. Cuando llegó el televisor, esa pantallita le mostró un mundo diferente, conoció personas, conoció paisajes, canciones, conoció formas formas distintas de hacer el amor, que despertaron en su cuerpo sensaciones que jamás imaginó, generaron en ella estados, como en este momento, que subía por su cuerpo un calor y un cosquilleo que no entendía, pero que no sabía si se debía a lo que veía en la pantalla o a los casi 40 grados que estaban haciendo afuera. En eso estaba cuando escuchó una vibración, un sonido gutural, profundo, todo, todo comenzó a temblar, todo comenzó a sacudirse, las cosas caían de los estantes, no sabía qué ocurría, hasta los muebles se deslizaron y por instinto de conservación salió corriendo hacia el jardín y allí miró, pero cuando estaba afuera se dio cuenta que él, él estaba adentro, no podía abandonarlo y saltando las cosas que se caían y como podía, tropezando, lo agarró y con la fuerza, poca fuerza que le quedaba, lo arrastró, lo arrastró y lo sacó al jardín, lo depositó sobre el pasto, se sentó a su lado y abrazada a su televisor, miró como todo se derrumbaba. Gracias, el cuento es Historia de amor y es de Cristina Leiva. Qué bueno, qué bueno. Gracias, Elvira, muchas gracias. A ustedes, a ustedes. Y bueno, por Constanza, por estos 200 programas pasó mucha gente y también de distintas provincias, ¿no es cierto, Silvi? y ahí la tenemos a Lizaya, a Silvia Lizaya, ¿cómo andamos? La catamarqueña, linda. Hola, ¿cómo están? Qué lindo, qué lindo poder estar y saludarlos y compartir estos 200 programas de Constanza, ese espacio de encuentro, así que contenta, contenta de poder estar. Bueno, Silvia, nosotros muy contentos que estés. Bueno, ¿qué nos vas a regalar hoy en este homenaje? Y vamos con un cuento. Vale. Cuentan los que cuentos cuentan que hace mucho, mucho tiempo en un bosque encantado vivía el duende Brincatablón, que era pícaro y ladrón. Este duende un día se decidió a robar la memoria de las abuelas. Agachó la memoria y salió cosiendo, 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 llegó a su cueva, rompió una de las almohadas, sacó todo el relleno y puso ahí la memoria de las abuelas. Cosió, cosió, cosió y se y se acostó. El problema lo tuvieron las abuelas. Cuando esa noche quisieron contarle cuentos a sus nietos y no se acordaban de ninguno. Pero, Abu, Abu, el que nos contaste anoche, dale, aunque sea ese. Es que no me acuerdo. Pero, Abu, aunque sea, ¿te acordás ese del pirata? Es que no me acuerdo. Lo único que se acordaban las abuelas eran algunas recetas de cocina, cómo curar el empacho, algunos remedios caseros, pero de cuentos nada. Mientras tanto, el duende, feliz porque sabía que tenía cuentos para toda la vida, se acostaba y había descubierto que de acuerdo a dónde pusiera la cabeza en esa almohada eran los cuentos que escuchaba. Si los ponía, si ponía la cabeza en el medio de la almohada, eran cuentos de pirata, de aventura, de mar, de lucha. Si ponía la cabeza más hacia la izquierda de la almohada, eran cuentos de amor, amor, de princesa y de príncipes encantados. Si ponía la cabeza en la orejita de la almohada, ahí estaban los cuentos de castillos de chocolates y galletas y dulces. Lo que sí se cuidaba muy bien era de poner la cabeza en la costura porque parece que cuando cosió, ahí quedó la memoria de una abuela que coleccionaba cuentos de terror, de castillos embrujados, eso le daba mucho miedo, pero le encantaba. Este duende se había quedado demasiado tiempo en la cama y estaba comiendo, escuchando cuentos, comiendo caramelos, comiendo cosas dulces y durmiendo. Por supuesto, de tanto estar en la cama, empezó a engordar, a engordar, a engordar y no podía casi moverse de la cama. Esa cueva era una mugre total, llena de tierra, de bichos, de polillas. Las polillas un día le comieron un poquito de la colcha, otro día un poquito del colchón y una noche comieron el pollo de la almohada. ¡Ahí nomás! la memoria de las abuelas salieron rápido, 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 rápido y se fueron cada una a cada una de las abuelas. Esa noche las abuelas estaban felices porque habían recuperado la memoria y le podían contar los cuentos a sus nietos. Pero las abuelas que temían que este duende brincatablón que era pícaro y ladrón volviera a ser de las suyas decidieron escribir esas memorias y cuentan los que cuentos cuentan que es así como nacieron los libros de cuentos. El día en que las abuelas perdieron la memoria y es de Oscar Salas un escritor cordobés fallecido ya pero que ha sido muy conocido en Córdoba y ilustrador también. Por favor que repite el nombre del autor. El día en el que las abuelas perdieron la memoria y el autor es Oscar Salas. Oscar. Oscar Salas. Muchas gracias Silvia. Gracias Silvia. Gracias por este espacio de encuentro. Hoy va a tener el récord de la doble R con el corriente. Claro. Hoy te pasa. Corriendo, corriendo. Cariños, cariños. Gracias por la cuenta. Muchas gracias. ¿Y la podés ahora contar? Adelante señora entonces. También de abuela. Cuando la venía escuchando ella de las abuelas. Guardo los más lindos recuerdos de mi abuela las caricias más tiernas las comidas más ricas los juegos más entretenidos y me daba todos los gustos. hace treinta años que no la tengo a mi abuela pero ese amor ese amor es indeleble nunca me voy a olvidar de ella y ella es una de las causas de que yo fuera escritor porque me contaba los cuentos más hermosos más hermosos algunos espeluznantes algunos de aventuras donde iban caballeros caminando por lugares muy lejos y de príncipes muy valientes y de aguas embravecidas y yo la escuchaba la escuchaba mientras ella tomaba mate yo en este banquito me sentaba con mi leche chocolatada y escuchaba todos sus relatos todos sus relatos que influyeron mucho en mi vida ella vivía en un lugar donde solían haber terremotos y ella le da mucho miedo mucho miedo así que a veces eran pequeños y entonces ni bien se movía una lámpara o se movían las ventanas ella se ponía la bata y se iba al patio y esperaba hasta que el temblor parara la otra noche yo estaba muy cansado ese día había trabajado mucho me había levantado temprano y se me había dado por ordenar un poco mi biblioteca que buena falta le hacen y en la madrugada siento un ruido pero no un ruido común un ruido ensordecedor que llenó toda la casa y además un ruido no conocido entonces yo que tenía tanto sueño agarré y acallé mi despertador pero no el ruido era diferente no venía de mi despertador entonces me levanté me levanté y empecé a buscar por toda la casa porque realmente era cansador y estridente fui a donde estaba mi teléfono y el celular los dos nada ningún ruido entonces me metí en la biblioteca y ahí empecé a buscar a buscar a buscar vi que venía de ahí y en una de esas pilas que les cuento que trato de arreglar allá en el medio estaba sonando el despertador de mi abuela un despertador que yo había traído desde la casa de los abuelos hace 30 años y que no funcionaba para nada cómo podía ser esto de golpe que fuera el despertador lo tomé con cariño y con rabia a la vez primero porque me había despertado pero la sorpresa fue enorme dije esto no sé tendrá alguna explicación porque su alma metálica era como si recién fuera comprado como que le podía dar la cuerda en ese momento y funcionaría pero si nunca antes había funcionado bueno me di una ducha y decidí llevarlo al pueblo a mi relojero de confianza y que de paso desayunaría por ahí así lo hice le dejé el reloj y yo mientras me fui a tomar mi desayuno pero pasaron diez minutos y ocurrió ocurrió un ruido que parecía una bomba todo empezó a moverse las personas se agarraban fuerte el piso se movía la calle se movía todo se movía yo que nunca había pasado eso no estaba totalmente descontrolado y viendo todo ese panorama fue fuerte muy fuerte asustó mucho eso sí fue breve pero no yo no lo podía creer y toda la gente estaba temblorosa empezó todo el ruido de las sirenas y yo lo único que quería es ir a mi casa a ver cómo estaba todo y ni bien pude pese a esos ruidos que no se podían resistir me fui hasta mi casa allí al verla me quedé más tranquilo porque la fachada estaba en gacha pero cuando entro a mi cuarto el techo se había derrumbado sobre mi cama destruida muy bueno excelente mica que bueno muchas gracias ¿qué narraste mica? narré el reloj de mi abuela de Emilio Cordón que bueno mica gracias gracias mica muchas gracias gracias mica bueno tenemos acá un caballero Silvi ¿qué te parece? Norberto Ramazotti escritor que empezó en este espacio no sé con qué expectativa habrá entrado Roberto a este espacio y se nos quedó se nos quedó acá que lo tenemos miércoles y lo tenemos sábado ¿cómo estás Norberto? bien muy bien muy contento de poder estar la verdad que yo ni me acuerdo como dije alguna vez cuando conocí a Daniel y a ustedes no sé está perdido en la noche de los tiempos pero muy contento de estar y muy contento de seguir y muy contento de que me permitan este mostrarme y conocer muchos escritores porque sin la ayuda a ustedes muchos escritores pasarían desapercibidos no se conocerían tanto es así que hoy me permito leerles algo de un escritor al que también acabo de conocer que está acá de la zona una persona mayor que ha publicado muy poco y que obviamente me parece muy bueno lo que escribe y por eso lo quiero compartir pero estoy seguro de que no de no ser por espacios como este realmente hubiera pasado desapercibido así que me permito presentárselos se llama Juan Disante es de acá de la zona ha sido ha tenido talleres de escritura hay muchos que le tienen que agradecer empezar a escribir y si me permiten les voy a leer algo de él dice así ¿con qué se emparda ese costado de Buenos Aires por donde se va la letra? ¿qué quisiera decir aún Borges desde desde ese métrico heptasílabo tan rioplatense tan catastro ¿cuáles son las palabras con las que nos gusta potrelear como purretes traviesos que somos? lo sabido es dejar madurar la yapa en este sudurio de la melopea sudamericana pichar que lo esencial está fuera del cacumen de la academia tal vez en un adjetivo deshabitado están hablando en un aguantadero bagallero ese adjetivo único que intenta reunir el alma oculta de la cosa ese adjetivo que acompaña a los bandoneones bajando del suburbio ese adjetivo que destituye lo malmandado de lo profundo que trata de encontrar la punta del chicote que intenta gambetear el orden cronológico lineal a los ponchazos los mitos del siglo XX se desploman a viandazos no conservan su declamada potencia están en el franeleo las ilusiones frustradas la curda la desdicha la frula el raye místico el piante el fingimiento el hincha pelota tiempo pasado nos persigue Art Dijepo los girondos que la invocaban en la se apuraron en dejarnos mientras nuestra escuela de la velocidad y la desconfianza pero en algún café de Buenos Aires el escritor inventa su nueva forma la obra es su mejor gesto tamangueamos el empedrado y la palabra actúa como una zancadilla porque aún tenemos la categoría del bolazo seguimos embalados con la macana para desprender la rasca de un golpe la construcción que lo sepan la construcción que no se hagan los giles carpeten que estamos habituados al chamullo mañero en esta ciudad a la que se le piantan las letras como metejones donde el candombe de la escritura es más importante que el de las pasiones fallutas donde pechamos cirugiando de Chávez donde la milladura nos da letra a rolete gracias leí Hacé la corta de don juan guisado gracias por permitir que muchos que no tienen espacios o que no son escuchados lo sean por ejemplo yo repetime el título por favor Beto como no Hacé la corta Hacé la corta el autor es Juan Dizante Juan Juan Dizante D-I-S-A-N-T-E Dizante Dizante gracias Beto gracias a ustedes felicidades muchas gracias Roberto bueno y ahora yo voy a dar un lujo porque yo voy a llamar a nuestra reina de la primavera por favor reina preciosa habilítese el micrófono hola Dionisia buenas noches mucho mejor son un encanto realmente vos también por eso por eso quise estar porque por lo menos este me siento mejor me siento mejor y bueno Daniel por este emprendimiento mágico porque realmente es algo mágico los cuentos las narraciones así que felicitaciones bueno él estaba aislado se decía a sí mismo que estaba más solo que un náufago en medio del océano estaba en una torre con paredes de piedra y rejas pero algunas veces tenía la sensación de estar debajo de la tierra y allí aparecían los fantasmas de su mente lanzando alrededor de él algunos con las máscaras de la alegría otros con la máscara del dolor otros con las máscaras de la ira del enojo por suerte desaparecían rápido pero él lo único que esperaba lo único que lo mantenía en pie y vivo eran las cartas esas cartas que recibía son tus cartas mi esperanza mis temores mi alegría y aunque sean tonterías escríbeme escríbeme me hacen más falta tus cartas que la misma vida mía y aunque sean tonterías escríbeme mejor sería olvidarte mejor sería perd no mejor sería morirme si algún día me olvidaras cuando tu silencio me atemporiza me preocupa y me 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 Escríbeme. ¿Qué nos contaste, Dionisio? Esta es una adaptación que hice yo de la canción Escríbeme. Excelente, Dionisio. Excelente. Wow, reina de la primavera, reina de la dulzura, hace adaptaciones. Silvia, ¿qué hacemos nosotras acá, Silvia? Ella nos está saludando al piso en cualquier momento. Por favor, Dionisio. Qué exagerada. No la agranden tanto. Che, déjense de bromar, por favor. Dionisio, crey la mitad de lo que te dice. Son unas exageradas. Exageradas, realmente. Sí, yo no me voy a escuchar. Totalmente. No, no, no. ¿Te acordás, Dionisio, la primera vez que dijiste, me quiero animar a cantar en este espacio? ¿Te acordás? Sí, me acuerdo. Cuando Dios me quiere animar a cantar, ahora se manda, maneja el momento, hace lo que quiere. Es una atrevida. Te tenés razón. Y es buena hora. Ni permiso, Piro. Ni permiso, Piro. No tengo cara, realmente no tengo cara. Reina de la dulzura, reina de la primavera, reina de la radio, porque fuiste la otra vez a la radio y hiciste un usado. Ya, me dice, qué linda que sos, Dionisio. Qué linda y muchas gracias por estar. Ustedes. Desde la primera vez, con Campanón, de allá el lunes, viste. Qué lindo. Qué linda. Gracias, Dionisio, muchas gracias, muchas gracias. Ustedes me llenan de alegría, muchas gracias a ustedes, muchas gracias a ustedes. Sí, cuando cantás, ojo, guarda el piojo, hay gente que no se anima, pero viste cómo la señora se anima, es maravillosa. Un día nos maneja el programa, estás en cuenta. Sí, yo te digo, es así, es así. Qué linda. Aparte que terminó de cantar, y nadie dijo nada. Indudablemente no se volvió la emoción, por supuesto. Gracias, Dionisio, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, yo de esta reina, yo me voy a pasar a la reina de las abuelas, porque ella a capa y espada está ahí con sus nietos. Hasta ha narrado un nieto en nuestro espacio, Constanza, un miércoles. Así que, Sandra Ruiz, ¿cómo estás? Hola, Ro, ¿cómo estás? Tengo que corregirte, porque han narrado dos de mis nietos. Estamos haciendo el homenaje a los miércoles hoy. Tu nieto estuvo en los especiales de las abuelas, porque también tiene los suyos. Pero si no lo nombro, Dios me libre. Ah, está bien, está bien, está bien. Bueno, San, te escuchamos. Bueno. Resulta que había un grupo de amigas que querían hacer una juntada, pero nunca se podían poner de acuerdo, porque ellas eran muy importantes. Tenían una trayectoria de vida increíble. Entonces, cuando una podía, la otra no podía, y así sucesivamente. Pero llegó el día en que la juntadita se dio. Estaban las cuatro reunidas y se miraban y no lo podían creer. La primera que habló fue la Cenicienta. Y dijo, nunca más, nunca más pienso limpiar un castillo. Porque ahora yo me dedico a construir los sueños de las personas. Ahora soy arquitecta. Y las amigas la miraban con total admiración. La segunda en hablar fue Blanca Nieves. ¿Qué comentó? Los enanitos me tenían harta con ese tema de que era una rompe, una rompecorazones. Que tantas veces me lo han dicho, que al final me hice cardióloga y ahora me dedico a los trasplantes y hago unas obras maravillosas. Así que las amigas aplaudieron porque realmente era importantísima su tarea. Luego habló Caperucita Roja, que contó medio avergonzada todo el tiempo que estuvo atemorizada por el lobo. Tanto que tuvo ir a terapia. Y así lo relató. Ay, chicas, no saben la cantidad de sesiones que tuve para poder perderle el miedo al lobo. Mi terapeuta me convenció que la única manera de perder ese temor era poniéndolo en palabras. Así que hablé, 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 hablé tanto que me convertí en miembro del Parlamento Europeo. Y la única que quedaba sin hablar era la bella durmiente, que la admiraba con una admiración. Era como que su silencio se imponía hasta que al final habló y les dijo, Amigas, estoy muy orgullosa de ustedes porque en este tiempo transcurrido puedo llegar a una sola conclusión. Cómo ha cambiado el cuento. Como hiciste vos, Daniel, hiciste cambiar el cuento. Gracias. Qué lindo, Sandra. Qué lindo, Sandra. Les conté cómo cambió el cuento, cómo ha cambiado el cuento, no me acuerdo, como siempre, como se llama en realidad, de Beatriz Domínguez Paralea. Yo tengo un temita, vieron, con los autores, porque siempre me olvido, la miro a Rosy desesperada porque no me acuerdo. Pero bueno, te quería felicitar, Daniel, por este espacio porque es maravilloso. Yo, si bien entro y salgo en la medida de mis posibilidades, lo valoro muchísimo y suelo ver los videos. Y realmente creo que vos cambiaste el cuento. Y no es simplemente una frase hecha, sino que le diste una dimensión distinta, una dimensión social, que solo vos lo podías hacer. Así que quería felicitar. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Sandra. Muchas gracias. Qué linda palabra. Todo este cariño. Por eso digo, el espacio lo hacen ustedes, Sandra. Con sus cuentos, con sus expresiones. Y tantas cosas lindas. Así que gracias. Gracias, gracias. La abuela del año. No, la abuela del sí. La abuela del año te queda corto. Gracias. Muchas gracias. Che, qué dúo que formaron. Sana, cacueteros. ¿Sabés? No sabés cómo la vienen rindiendo. La llaman de todos lados. Creo que la llamaron. ¿La televisión española? No, la pared. No, estoy exagerando. Estoy exagerando. No. Gracias, chicas. Muchas gracias. Muchas gracias. Anoche tuvieron un encuentro, ¿no? Un encuentro, perdón. Algo de las dignas. ¿Cómo fue, Sandra? ¿Qué pasó anoche? Contanos en un minutito. Bueno, en realidad está en la sala mi querida amiga Sandra Román, que es la abuela del espacio, la era de las diosas. La vamos a sumar. Que nos conocemos hace mucho tiempo, porque en nuestra juventud, allá un poquito lejana, estudiamos juntas periodismo. Y tuvimos siempre mucha afinidad, porque nacimos con dos o tres días de diferencia el mismo año, y las dos somos Sandra R. Y nos invitó a su programa, con Amistad Cuentera, el dúo que formó con Roxy, y la verdad fue un espacio hermoso. Bien. Yo le agrego ahora como destacada, le vamos a pedir a Sandra Román que se habilite el micrófono. Canchera en esto, obviamente, porque está en un programa de radio. Te vamos a decir buenas noches, Sandra. Gracias por estar. ¿Nos escuchás? Sí, 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 ¿cómo les va? Muchas gracias a Sandra y a Roxana, porque realmente es un poco precioso. Obviamente ellas al programa, muy lindo. Me encanta de esto, de que te hacés unas preguntas y contestan con un cuento. Y la gente se enganchó, no solamente en los comentarios en el chat y después en el video, sino que también me mandaron mensajes. Una narradora de acá, de Rosario, también me mandó un mensaje que había estado hermoso. Así que, bueno, va a seguir teniendo repercusiones. Y hoy me estaba acordando de que, bueno, con Sandra compartimos muchísimos momentos cuando estábamos estudiando. Y yo la admiraba muchísimo a Sandra porque ella encaraba. Yo iba atrás de ella. Entonces, cuando teníamos alguna nota en reportaje, bueno, y nos divertíamos muchísimo. Y me acordé de algo que no me acordé anoche para contarlo. Y era que por ahí Sandra estaba atenta a cuando alguien estaba escuchando la conversación. Por ejemplo, estábamos en el tren, íbamos en el tren o estábamos esperando el tren, en la parada. Y viste que vos ves cuando alguien está parando la oreja, que está escuchando lo que estás contando. Y Sandra inventaba historias. Inventaba historias. Y yo decía, wow, claro, mirá, ya en esa época tenía esa pasión. Quiero decirte que años después, cuando yo conocí a Sandra, que empezó a entrar en nuestros espacios, empezó a contar historias personales. Que a la mañana había ido al supermercado y siempre era o es como una especie de cuento. Es un cuento. Es un cuento, realmente. Y por ahí se espantó por el precio de la Coca-Cola o qué sé yo. Pero te lo cuentas de una manera que lo transforma en cuento, realmente. Por eso, yo también, como consejo, dije, che, nena, empezá a buscar cuentos de autor también o qué sé yo. Porque son todos cuentos tuyos y son historias personales. Y la verdad que las historias personales son fantásticas. Y sobre todo cuando están contadas de esta manera. Así que me encanta el recuerdo, Sandra, que estás diciendo, Sandra Román. Porque tiene que ver con que ha persistido con los años y sigue contándonos sus deliciosas historias. Chiquitas, pero las hace fantásticamente bien. Gracias a las dos. Gracias, ¿eh? Muchas gracias. No, gracias a vos. Tu programa es La Era de las Diosas, dijiste, ¿no? Sí, sí. La Era de las Diosas y está en YouTube. Lo transmito todos los viernes a las ocho y media de la noche. Pero quedan todos los programas grabados. Así que si entran, lo pueden ver el día de la noche. Bueno, contanos qué radio es, la emisora. No, no, es en YouTube. Ah, YouTube, directamente. YouTube, perdón. Bueno, me equivoqué yo. Bueno, muchas gracias, ¿eh? Gracias a las dos. Gracias. Cuando quieran, chicas, continuamos, por favor. Bueno, vamos a seguir. A ver, yo me vengo para la zona del sur. Es mi zona. Así que la voy a convocar a Olga. Olga Yagi, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bueno, estoy bastante mejor hoy y agradecida a ustedes por este espacio y por todo lo que me han brindado, que me han dejado participar. Y bueno, estuvo bajo, pero ahí ando. Todavía sigo. Y bueno, vamos a ver qué sale. Estoy con mi compañera de vida. Vení, toma. A ver si me dejan. Me va para allá. Estoy con mi mascota. Es la que está todos los días conmigo. Los árboles mayores, con sus copas erguidas, casi hasta tocar el cielo, hablaban con el árbol pequeño que crecía entre ellos. Algunos, alguna vez, decían, alguna vez, cuando seas alto y grande como nosotros, vas a poder mirar el lago desde arriba. Alguna vez, alguna vez. El viento, cuando bajaba a las alturas del árbol pequeño, también le hablaba. Vengo de todas partes y lo sé todo. Alguna vez, alguna vez, cuando seas grande y alto como los demás árboles, te contaré cosas. Alguna vez, alguna vez. Y el árbol pequeño, inmóvil, con sus hojitas tiernas y delicadas, se repetía esas palabras promisorias. Alguna vez, alguna vez, alguna vez, pero ese alguna vez no llegaba nunca, porque los árboles no crecen tan rápido como los seres humanos. Pero un día, pasó algo, pasó un hombre, de barba oscura y de ojos tristes, llevando de la mano las bridas de un asno gris. Montado sobre el asno, iba una mujer muy hermosa, muy pálida y muy dulce. Al pasar junto al árbol pequeño, el hombre se detuvo. Esto es lo que necesito. Perdóname, pequeño árbol, pero debo cortarte. Y el hacha abrió la primera herida en la madera joven. El dolor fue intenso, pero él no sufría tanto por su dolor físico, sino por aquel, alguna vez, que pensaba que perdía para siempre. Después, el hombre puso una cosa en el piso, cortó las ramas, las acomodó, y las envolvió en su morra, y se fue a un lugar donde había vacas y otros animales. Y allí sacó las ramas que había cortado, las volvió a cortar en el tamaño necesario, las cepilló, las lijó, las lustró, las ensambló, y el árbol quedó convertido en una cunita rústica. Una cunita, que al mecerla parecía decir, alguna vez, alguna vez, alguna vez, el árbol todavía no entendía su sentido. Pero esa noche, justo a las doce, se escuchó música, una luz iluminó el lugar, se escuchó como un aleteo de ángeles, y el llanto del niño, que acababa de nacer, parecía un canto. Y después, el árbol sintió que sobre sus maderas, cubiertas de heno tibio, depositaron el cuerpecito de la criatura. La sintió moverse en su interior, y entonces supo que alguna vez había llegado, que ni los árboles altísimos, ni el viento, ni las nubes, nadie, nadie podía sentir jamás el gozo, la alegría que él sentía en este momento. Y que ya no era árbol, sino cuna, y que su vida vegetal había terminado, para dar paso a una vida humana. Se llama alguna vez, y es de Eduardo Budiño Kiefer. Qué hermosa, Olga. Gracias, Olga. Gracias, Olga. Y bueno, Silvi, vos dijiste, yo soy del sur, voy a elegir a alguien del sur, y yo soy del oeste, voy a elegir a alguien del oeste. Así que a Cristina Merino le voy a decir que habilite el micrófono para escucharla. Hola, Cris. Hola. Luis tenía una mochila pesadísima, y no estaba decidido. Abrió la ventana del décimo piso. Pero encima de su mesa había un libro, y leyó. No hay que morir de noche, en lo posible partir de día. De noche los pájaros son turbios, no. No son pájaros, son artificios sus alas. Los árboles, fantasmas despiadados, árboles que mienten. Nunca hay que morir de noche. Lo había escrito su gran amiga Susana Cataño. Y entonces, él pensó, esta noche no. Cerró la ventana y se dispuso a descansar. Pero ni bien apareció la luz del día, abrió nuevamente la ventana y se arrojó del décimo piso. Comenzó en su caída, a ver, en el octavo, la mamá que bendecía a ese hijo recién nacido. Y a su padre, que le daba besos, también vio las tragedias domésticas de dos personas que se peleaban. En el quinto piso vio una pareja de enamorados, pero amores furtivos. Y cuando estaba por estrellarse, en el medio del pavimento de la calle, pensó que esta vida que dejaba realmente era una pena. Porque la vida, la vida hay que hacerla siempre y saberla vivir, había cambiado su concepción. Este drama que él tenía del desencantado, lo había cambiado, pero ya era inútil. El drama del desencantado y de Gabriel García Márquez. Y le agregué, por supuesto, un pedacito de un fragmento del poema de Susana Cataño, del libro Estación de Intemperie. Muchas gracias, Cristina. Y felicidades para ustedes y para Daniel por este espacio. Como vos ya la nombraste, voy a convocar en este momento a Susana Cataño. Bueno, gracias Silvia. Quería agradecer a todos y especialmente a Cristina Merino, que a través de ella los conocí al resto. A Daniel, a Roxana, a Silvia y a todo el resto de narradores. Para las personas que no me conocen, yo vengo de la poesía. Por lo tanto, bueno, estoy un poco en desventaja, por supuesto. Pero hoy me animé a narrarles alguna cosita. Hacía un tiempo ya bastante largo, un rey estaba gobernando África. Y ya se consideraba un poco anciano, como para continuar en el mando, en el reinado. Y entonces decidió que tenía que elegir a alguien para que lo sustituya. Alguien que hiciera un mandato como hizo él, con justicia y con solidaridad. Entonces reunió a sus hombres y les contó esto, que él iba a dejar el trono, digamos. Y que la persona que ocupara ese lugar tenía que poder cumplir una sola cosa, o hacer una sola cosa. Y tener éxito. Lo que tenían que hacer era ir y sumergirse en las aguas heladas del lago. Se hizo un silencio sepulcral, porque todos temían al lago y a las aguas. Porque las aguas eran tremendamente heladas. Y como si eso fuera poco, a la noche iban animales muy peligrosos. Como el tigre, el león, hasta un rinoceronte habían visto ir una vez. Entonces, de pronto, en medio del silencio, un jovencito levanta la mano. Y le dice, majestad, yo quiero hacer la prueba. Pero si tú eres casi un niño, ¿cómo quieres hacer eso? Sí, sí, majestad, por favor déjeme hacerlo. Bueno, muy bien, vas a ir a la noche, escoltado por dos soldados míos, que van a vigilar que no hagas trampa. Y así sucedió, fueron los tres. Y Dembo, que así se llamaba el muchacho, se sumerge en las aguas. Eran tan, tan heladas, tan heladas, que empezó a tiritar, a temblar. Pensó que no iba a poder hacer esa prueba. Y levantó la vista y vio en la loma, a lo lejos, una fogata. Que le había prometido a la mamá que ella iba a hacer una fogata para que la recuerde a ella. Y eso le dio mucha fuerza para permanecer en las aguas heladas. Pero resulta que después, cuando pasaron una, dos horas, empezaron a llegar los animales salvajes. Y Dembo volvió a tiritar y a temblar, pero esta vez de miedo. Volvió a pensar en la mamá y en la fogata. Y de alguna forma, haciendo un tremendo esfuerzo, logró llegar al amanecer. Los soldados lo acompañaron y lo llevaron frente al rey. Y le dijeron al rey que había hecho muy bien, de forma exitosa la prueba. Pero el rey contestó que sí, que era verdad que había aguantado el frío toda la noche. Pero que él se había enterado que había una fogata en el monte. Y que a lo mejor esa fogata le había dado calor. Como diciendo que a lo mejor había hecho trampa. Entre ellos estaba la mamá de Dembo. Y le dice, majestad. Sí, fui yo, la mamá de Dembo, la que armó la fogata. Pero lo hice para que mi hijo me recuerde. Para que tome un poco de fuerza. Y ahora, si usted está de acuerdo y me lo permite, voy a hacer una sopa. Para que mi hijo entre en calor, porque todavía tiene frío. Entonces la mujer agarra unos palitos, hace una fogatita allí. Agarra una especie de cuenco. Y lo llena de agua. El cuenco lo pone en un lado y la fogata la pone en otro. Pero mujer, ¿cómo quieres hacer la sopa si has puesto el cuenco en un lado y no lo pusiste sobre el frío? Entonces la señora esta, la mamá de Dembo, le dice. Y dígame usted, majestad. ¿Cómo piensa que la fogata que hice yo en un monte fue a calentar a mi hijo, que estaba lejos, metido en un lago género? Entonces el monarca pensó para sí. Esta mujer supo contestarme. De manera que considero que debe haber tenido la constancia para que su hijo sea sabio, tenga sabiduría. De manera que pienso que es muy, muy bueno que este joven sea el que me suceda. Este es un cuento que nos habla de la tenacidad, del coraje, de la confianza en uno mismo, la confianza en el otro. Y por sobre todo a las cosas del amor que se puede tener entre los seres humanos. Especialmente el amor de la madre hacia el hijo y del hijo hacia la madre. Y además que cuando nos dicen que somos muy testarudos, tenemos que ponernos contentos. Porque el testarudo es el que lleva adelante su plan, digamos, su propósito de vida. Y cuando uno tiene un verdadero propósito de vida, cuando ponen palos en la rueda, no nos importa y seguimos hasta llegar a la meta. Gracias Susana Cataño. Muy bien. Gracias a ustedes. ¿Qué nos contaste? Se titula El lago de las aguas heladas. Pero no tiene autor. Es decir, tendrá autor, pero no dice cuál es el autor. Anónimo, digamos. Gracias Susi. Gracias a ustedes. Y yo, Silvi, de estas aguas heladas, me voy a ir al sur, sur, sur. Bien frío en nuestro país, ahí con Cristina Núñez. ¿Cómo estás Cris? Hola. ¿Cómo estás? Con bufanda. ¿Hace frío por allá? ¿Eh? Hace un frío espantoso. Hace tres días que llueve. Nosotros llegamos el jueves a Río Gallegos y desde que llegamos hasta ahora no para de llover. La ciudad está inundada. Y ahora en estos momentos hace un frío espantoso porque nevó hace un rato, agua, nieve. Entonces, viste, mucho, mucho frío. Pero bueno, estoy contenta de volver a mi casa, de volver a los Zoom, de volver a verlos. Estando en Buenos Aires. No es que no haya podido, sino que bueno, las circunstancias de la vida y cosas personales me han impedido estar en los Zooms. Así que bueno, ahora voy a empezar a retomar mi normalidad. Feliz de estar con ustedes hoy en este aniversario. Que como muchos han dicho, gracias a Dios que existen. Así que muy, muy feliz. Les voy a leer un poema que no hace mucho que lo escribí. No tiene título. Dice, un piano a orillas del cena, en silencio, la noche lo espera. Blancas las treclas parecen de nieve en la negrura que envuelve el espanto. Un hombre, a lo lejos, lo mira y se apiada. Se acerca, lento, sin dañar el aire. Despacio, despacio, casi en puntas de pie. Presiona una tecla y luego otra. La banqueta lo asila y la música se presenta. El río se despereza en movimientos con ritmo, con pases que el piano libera. Nos despierta ante esta incertidumbre. Muchas gracias. Gracias, Cris. Gracias. De nada, de nada. Bienvenida, eh. Bienvenida. Gracias, gracias a este espacio. Gracias por existir. Gracias. Bueno. ¿Qué nos contaste, Cristina? Perdón, que no noté el título. Perdóname, Cris. Viste que no tiene, pero bueno, puede ser un piano a orillas del cena. Perdón, ¿qué dijiste? Un piano a orillas del cena. Ahora sí. Un piano. A orillas del cena. Y autoría. Cristina Núñez. Bien, ahí me gustó. Gracias, Cris. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Bien, muchísimas, muchísimas gracias. Los extrañé, los extrañé mucho. Sí, claro que sí. Todos te extrañé. Todos te extrañé. Por supuesto que sí. Pero bueno, acá estás. Acá estás. Gracias, gracias, Cristina. Muchas gracias. Bueno, y ahora nos vamos para otro país. Nos vamos a Uruguay. Y nos vamos con Lara. Lara del Sur. ¿Cómo estás? Habilitate el micrófono, Lara. Ahí sí, bueno. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Que de la mano, del muñeco, toda la vuelta. Perdón, perdón, disculpame, se me escapó. Los extrañé muchísimo también. Y también con distintas circunstancias. Bueno, tuve gripe y otras cosas. Y otros problemas. Y bueno, y hoy les contaba, no sé si leyeron, que fue un día triste porque partió, como dicen ustedes, tomó vuelo alto nuestro bandoneonista, el querido amigo Richard Godoy, que nos acompañaba en el grupo con el bandoneón. Bueno, así que bueno, ya pasó, digamos, está a otra dimensión. Entonces pensé que les iba a contar un cuento cortito de tango para recordar cómo él faltaba el sonido. Hay falta el sonido, ¿no? Porque él nos acompañaba con su música cuando contábamos los cuentos de tango. Así que muchas gracias por el espacio. Y también a ustedes ya los han felicitado todos y yo también los felicito. Y les pido disculpas por muchas veces que no he podido entrar también. Pero 200 programas me parece algo maravilloso. Y recuerdo cuando Nire hizo aquel encuentro rioplatense, que ahí los conocí. Y yo creo que hace más de dos años, ¿no? Me parece que hace más, sí. Y bueno, y ha sido, siempre lo reitero, una ayuda, un sostén durante la pandemia. Y bueno, y todo ese cariño es imposible de borrarlo, ¿verdad? Más que allá que uno entre o no entre, pero ustedes siempre están presentes. Y siempre los escucho, aparte de las grabaciones, ¿no? Bueno, voy con el cuento que es una adaptación breve. Había nacido en el río de la plata. Mezcla de diferentes zones que se fueron fusionando entre sí. El tango. Tenía la marca del origen en la frente. La mala vida, los bajos fondos. Y por eso tenía prohibido salir. Sus zones lentos, tartamudos, retumbaban en los callejones, donde reinaban el cuchillo y la tristeza. Al comienzo se bailaba solamente en los prostíbulos. Los hombres lo bailaban entre ellos para entretener la espera, mientras las mujeres atendían otros clientes en los cuartos de arriba. Pero el presentable se fue abriendo paso lentamente. Y allá por 1917, y de la mano de Carlos Gardel, irrumpió en el centro de Buenos Aires. Y subió al escenario del Teatro Esmeralda. Esa noche terminó el exilio del tango. Bañada en lágrimas, la pacata clase media le otorgó la bienvenida y el certificado de buena conducta. Gardel cantó Mi noche triste y fue vacionado. Mi noche triste fue el primer tango que Gardel grabó en disco. Sigue sonando. Y al igual que la cumparsita, cada día suena mejor. Sí, señor. Muy bueno. Gracias. Bueno, gracias. Ahí falta el sonido del bandoneón, pero bueno, está en el corazón. Está en el corazón. Está. Se llama Fundación del tango y es de Eduardo Galeano, que yo le adapté a algunas cosas. Sí. Qué hermoso, Lara. Bueno, muchas gracias. Qué lindo escucharte, Lara. Muchas gracias. Gracias. Y bueno. Yo de verlos. Cristina Núñez en Río Gallegos. Lara del Sur, en Uruguay. Y yo me sigo en el sur de Argentina. Grace Lorenzo. ¿Cómo estás, Grace? De Puerto Madryn. ¿Cómo estás? Hola, hola, Roxy. Hola, Silvi. Daniel y todos aquí en las salas. Un gusto compartir desde aquí, desde el mar. Y como vivo a orillas del mar, y hay algo que nos integra tanto, es este espacio, 200 programas, 200 emisiones, donde uno ha tenido la posibilidad de unirse del norte al sur, este oeste, y estar aquí, celebrando. Por eso les quería contar que, en una oportunidad, el día fue diferente. Todos aquí, frente al mar, amanecieron con un terrón de azúcar en los labios. Todos, absolutamente todos. Desde los más jóvenes, los niños, don José el carnicero, doña María, la panadera. Los pescadores que habían salido temprano a la mañana a echar sus redes en el mar para luego recoger el fruto de la pesca. Pero los únicos que se dieron cuenta que tenían azúcar en los labios fueron los dos enamorados cuando se besaron. Muchas gracias. Qué lindo Grace, qué lindo Grace. Perdón, perdón, perdón. Hermosa Grace, no es Grace, es Hermosa Grace. Hermosa Grace. Ella no le trae el nombre por una cuestión de pudor, es de Hermosa Grace. ¿Qué narraste, Hermosa Grace? Azúcar en los labios de Jorge Ornelio Cardoso. Es una pequeña adaptación, pero bueno, ahí está el escritorio, la historia tan dulce, tan linda. Repetime el autor, por favor, Grace. Jorge Ornelio Cardoso. Ah, Ornelio, sí, sí. Ya hemos escuchado algo desde el autor, ¿eh? Ya hemos escuchado. Bueno, Grace, muchísimas gracias. Gracias por estar. Gracias por el compromiso con Jasmín, siempre, permanente. Con Mika, que ahí está. Las dos conductoras, por supuesto. Así que, qué lindo momento. Grace, yo siempre dije que era mi auxiliar cómplice. Bueno, vamos a sacar mi, porque si no parece que es una cuestión de posición. Pero, la auxiliar cómplice, en el sentido de que siempre es una rueda de auxilio, material de consulta, permanente, una mujer con mucha experiencia en el ámbito de radio, inclusive, y que, de alguna manera, me ha honrado a lo que me ha sentado en el tiempo, formar parte del grupo de Jasmín. Y yo me siento honrado, por supuesto, de todas las compañeras que forman este grupo fantástico, maravilloso. Pero lo de Grace es doble mérito, porque ella está muy mal. Y bueno, hace lo que puede, y algún día vamos a estar en Buenos Aires, yo sé que algún día va a pasar, y la vamos a presentar en público, y va a haber un antes y un después. Eso estoy seguro, pero seguro de lo que voy a decir. ¿Seguro? Gracias, Grace. Muchísimas, muchísimas gracias. Gracias a vos, Daniel, y a las chicas. Yo creo que Grace está de entrada, podríamos decir. Cuando empezamos a hacer los especiales de los sábados, y no estuvo, no, el primer sábado estuvo Mónica Vista. Y creo que el segundo me parece que ya estuvo, si no me equivoco. Así que, mirá de cuándo estamos hablando. De los especiales. De los especiales. Que yo los invito a todos ustedes, como me dijo el otro día la flaca, querida Rosana, lo digo a vos también, Grace, y a todos. Si ven los primeros días, somos todos momias. Momias. Nadie se ríe, nadie hace comentario, nadie dice nada, y como mucho, la marito acá y aplaudió. ¿Cómo hemos, gracias a Dios, superado todo ese, esa situación de acontonamiento, que era la meta original, tratar de tener lugares donde la gente se sintiera, no solo acompañándome, sino con calidez, y amor, y cariño. Grace ha sido una de las, se podría decir una de las fundadoras, realmente. Por eso digo doble mérito, porque está lejos, pero yo la tengo siempre a mi lado. Siempre está a mi lado. Qué bueno. Gracias. Muchas gracias. Hermosa. Continuamos, chicos. Bueno, seguimos. Yo voy a convocar a Marta. Habilitate el micrófono. ¿Cómo estás? Ahí está. Ahí está. ¿Está con el micrófono apagado, che? Ahí está. Ahora sí. Buenas noches a todos. Claro. Y bueno, aunque también reitero, pero no quiero dejar de decir que, Daniel, en mi caso, se abrió una puerta por la que se amplió un horizonte de cosas y de imaginación, y como vos decís, de desacartonamiento. Yo no viví esa etapa donde solo hacían así, ¿no? Así que yo estoy muy agradecida. A veces no puedo participar por algunos problemas, pero realmente estoy muy agradecida porque se abrió un panorama y unas posibilidades de poder expresar y de siempre buscar, ¿no? O sea, a uno es como le queda como un vicio, ¿no? Esto podría ser, y este lo guardo porque me parece que... Sí, me ha pasado eso. Yo les agradezco mucho a todos, especialmente a vos, Daniel. Bueno, para hoy tengo... A ver, estoy hecha de retazos, pedacitos coloridos de cada vida que pasa por la mía y que voy cosiendo en el alma. No siempre son bonitos ni siempre felices, pero me agregan y me hacen ser quien soy. En cada encuentro, en cada contacto, voy quedándome mayor. En cada retazo, una vida, una lección, un cariño, una nostalgia que me hace más persona, más humana, más completa. Y pienso que es así como la vida se hace, de pedazos de otras gentes que se van convirtiendo en parte de la gente también. Y la mejor parte es que nunca estaremos listos ni finalizados. siempre habrá un retazo para añadir al alma. Por lo tanto, gracias a cada uno de ustedes que forman parte de mi vida y que me permiten engrandecer mi historia con los retazos dejados en mí. Que yo también pueda dejar pedacitos de mí por los caminos y que pueda ser parte de sus historias. Y que así, de retazo en retazo, podamos convertirnos un día en un inmenso bordado de nosotros. ¡Muy bueno! 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 ¡Muy bueno, Marta! Bueno, muchas gracias. Lo que disfrutamos. Bueno, lo que leí fue retazos de Cora Coralina. Es una brasileña. ¿Cora? Coralina. Coralina. Qué lindo, qué lindo. Bueno. Bueno, Viviana Rivelli, ¿cómo estás? Hola, Roxana. Hola a todos. Bueno, yo les tengo que agradecer profundamente esta posibilidad, este encuentro. que siento que bueno, que son los cuentos, que son ustedes los narradores, que son puentes, porque yo estoy aquí porque en realidad hace años que conozco a Vivi García y ella me conectó y me invitó en la época de la pandemia que me sentí tan acompañada por todos ustedes, me invitó a los encuentros de Cristina Merino. Y Cristina Merino me invitó a los encuentros de Daniel. Y entonces, bueno, realmente estoy emocionada y sorprendida de justamente de esta amistad que hay, que compartimos este amor por las palabras, por los cuentos, por las historias. yo no soy narradora, pero siempre escribo, pero no se pueden imaginar ustedes cómo me conmueve escucharlos a ustedes narrar realmente. Así que bueno, estoy profundamente agradecida. Me parece que es un encuentro para el alma. Cada encuentro es un encuentro para el alma. bueno, yo les voy a leer algo que escribí, miren, en plena pandemia, porque lo escribí en el año 21. Creo que en algún encuentro lo leí, pero como hay mucha gente de otros lugares, no lo deben de conocer el texto. se titula En mi próxima vida seré. Y dice así, En mi próxima vida seré una novela. Una novela que abarcará la multiplicidad de géneros literarios, ficción, fantasía, ensayo, cuento, poesía, autobiografía, contenido epistolar, ilustrada con fotografías referenciando cuadros, esculturas, obras arquitectónicas y la música del silencio en cada página. En mi próxima vida seré una mariposa para poseer alas intermitentes arcoíris, ser etérea y fluir de flor en flor. Una mariposa actriz y bailarina posando de escenario en escenario. Seré un cisne de blanca majestuosidad y andar de cristal, un cisne poeta para fundirme en la palabra. En mi próxima vida también seré una reina porque amo los palacios, esos intricados laberintos de duplicados espacios que me pierden, me distraen y abstraen de lo cotidiano. Un palacio sabio para abordar la vida con la solidez de ideas y pensamientos diseñados para sus cimientos hacia todas las direcciones. en mi próxima vida seré un sueño que vislumbrará un poema nacido del corazón de una rosa rosada de alba y espuma pletórica de sol y luna en el secreto silencio del alma dormida. Muchas gracias a todos. Gracias a vos, Vivi, qué belleza, Vivi, muy lindo, muy lindo. Excelente, gracias. Muchas gracias. Gracias a ustedes. ¿Qué nos leíste? ¿Qué es el nombre? Es un relato que se titula En mi próxima vida seré. Que tiene algo que ver con un sueño que tuve. Quiero una novela. Muchas gracias, Viviana. Gracias a ustedes, gracias. Muy bueno. Y yo ahora voy a tener un lujo porque voy a presentar a una excelente narradora. Mi compañera, mi querida amiga, Roxana Cacopardo. Guau, gracias. Gracias, Silvi. Muchas gracias. Yo voy a hablarles de Manuel. Manuel era un hombre triste. Caminaba arrastrando los pies totalmente encorvados, sin esperanza. Un día entró a un negocio porque vio un cartel en la puerta que decía se vende alegría. Se vende alegría. Entró así, triste. Señorita, ¿se vende alegría? Sí, señor. Sí, señor. ¿Cómo no? Espere un minutito. La muchacha sonriente se fue y vino inmediatamente con una botella transparente, aparentemente vacía, pero con mucha seriedad. Tomó esa botella, la envolvió, la puso en una bolsa, lo miró a Manuel. Tome, señor. Pase por caja y disfrute de la botella de la alegría. Manuel pensó que lo iban a estafar, pero la vio tan sonriente a la muchacha que igual la fue a la caja y pagó. Apenas regresó a su casa, se quedó pensando con eso, la botella de la alegría, la botella de la alegría. Llegó y agarró la bolsa, sacó el paquete, desenvolvió el paquete y la botella tenía un papel con letras bien claras que decía cuando esté triste destape la botella, haga una aspiración, inmediatamente cierre la botella. Advertencia, no lo haga más de dos veces por día, porque se puede agarrar un empacho de felicidad. Manuel, no creyendo nada, destapó la botella y hizo cerró la botella y al instante sonrió, se empezó a reír y a bailar y a cantar por toda la casa, se iba moviendo y salió a la calle sonriendo a todas las personas con las que se cruzaba y contagiando a todos esa alegría. ¡Qué hermosa tarde pasó Manuel! Cuando se hizo la noche ya estaba llegando a su casa y la tristeza otra vez llegó. Pero se fue a dormir, hacía tanto que no estaba tan feliz que bueno, se fue a dormir y a la mañana siguiente lo primero que hizo fue tomar la botella, destaparla, la tapó y sintió ganas de desayunar pero esos desayunos suculentos, café con leche, tostadas, mermelada, queso, dulce de leche, cereales, jugos. Después de ese desayuno volvió a la calle como el día anterior y le pasó lo mismo, contagió a todos con su alegría y sonrió y cuando llegó la noche otra vez la tristeza. Él sabía, él sabía que no podía hacerlo dos veces eso. Sí, dos veces podía pero ese día ya había estado muy feliz. Entonces a la noche a la noche dijo que no, no quería esa tristeza otra vez. Hizo tres aspiraciones, destapó la botella y ahí fue que Manuel se empachó de felicidad, no paraba de reír, no paraba de bailar, no paraba, se embriagó de tanta felicidad y se fue a dormir exhausto tanto que al otro día se despertó a la tardecita y solamente llegó para la cena y estaba tan cansado que no, no agarró la botella, no, no, porque el aire estaba impregnado de esa alegría. Al otro día, recién al mediodía, hizo una cortita aspiración y nada más y siguió su día y así siguieron los días y casi sin darse cuenta Manuel fue perdiendo la tristeza, casi sin darse cuenta Manuel fue dejando esa botella y ahora dicen que ya no busca la felicidad, no, porque ahora disfruta de momentos felices, tantos como los que venimos viviendo todos los miércoles y también los sábados. Muchas gracias. El cuento se titula es una adaptación de la botella de la alegría y lo escribió Marisa Alonso Santa María. Gracias y gracias por estos doscientos y por tanto más nuestro espacio Constanza. Gracias. Y ahora Marisa Alonso Santa María. Marisa Alonso Santa María. Gracias. Y ahora con esta alegría que tengo porque estamos de festejo voy a presentar a mi amiga narradora y mucho más porque yo la tengo en el corazón Silvia Leda. Gracias. Gracias Roxy. La muchedumbre se desplazaba por las calles de la gran ciudad. Hombres y mujeres que iban y venían a pasos rápidos tratando de no chocarse entre sí. Ellos esquivaban los baches del asfalto y hasta los autos que se animaban a cruzar con luz roja. Mientras tanto alguien en la terraza de un rascacielos observaba toda la escena. Alguien que tenía un arma entre las manos. Observaba cada una de las personas unos y otros pensaba trataba de adivinar qué les gustará qué pensarán tendrán familia trabajarán. Él con mucha dedicación elegía a sus víctimas. Siempre elegía a alguien que tuviese infelicidad en la cara. Nunca elegía niños y salvo alguna excepción tampoco elegía ancianos cuando los tenía en la mira disparaba repetidamente su arma. Al instante dos personas quedaban quietas debido al impacto. Pero una de ellas no coincidía con su elección. Y bueno, ya estaba. no había marcha atrás. El error se había cometido. Total, no importaba. Y se justificaba. No puede ser. Es que es imposible poder acertar si el blanco está caminando tan rápido. Así se justificaba cupido mientras preparaba otra flecha. Les narré perdón, no es por mala puntería y es de Martín Gardela. No es por mala puntería y su autor Martín Gardela. y ahora y el creador de estos espacios con ustedes Daniel Brito. ahí está, ahora sí. Bueno, Viviana Rivelli recién hizo un resumen maravilloso de cómo entró en el espacio a través de Vivi García al programa de Cristina Merino y Cristina Merino la recomendó a nosotros. Me hace acordar cuando termina la película Así es la vida cuando Muño mira el retrato de la esposa y le dice hay que agrandar la mesa y Cristina Merino lo que hizo fue eso, fue agrandar la mesa, nos sumó a nosotros y nos fuimos sumando todos. Quiero decir esto porque es el principio de la familia si vamos al caso y esto es una familia es una familia que nos une la pasión por la palabra por la letra como dijo mi querido hermano de la vida Oscar Guida la peor de las palabras es la palabra no dicha después hay un montón de palabras pero la no dicha es la peor de todas y estos espacios justamente o este espacio y los demás es para poder expresarnos resulta que yo me había puesto frente a la computadora y bueno me decidí puse su nombre más si algún día iba a tener que decidirme y ver si si existía o si tenía Facebook o qué sé yo entonces puse María Gabriela tatatá tatatá no pasaron dos minutos y apareció el primer comentario no lo puedo creer yo dije yo tampoco María Gabriela empecé a pensar para adentro mío y ahora qué le digo habían pasado tantos años tantos tantos años y ver esa fotografía mintiendo porque no podía estar tan buena si habían pasado muchos años que no puse una foto vieja seguramente yo me miraba y dije yo no puedo competir con nadie y mucho menos con la juventud que tiene esta mujer por Dios qué belleza estás ahí me volvió a preguntar y dije bueno ya está entonces empezamos a charlar hablar así de huelles perdidos quedamos en vernos en el viejo bar lugar que yo ya tenía visto que seguía abierto y bueno eso fue para un sábado más o menos alrededor de las cuatro y media de la tarde yo llegué más temprano que de costumbre cosa rara en mí porque soy de llegar tarde a todos lados pero ese día no ese día llegué temprano y creí que la tarde tenía que ser perfecta me iba a encontrar nada menos que con María Gabriela cuando entré al bar me llamó la atención que sobre la izquierda seguía el mismo retrato de Chaplin y enfrente el retrato de Marilyn Monroe y abajo un espejo histórico todo manchado que nunca supimos si era manchado por la humedad o porque era una modernidad de aquella época pero ahí estaba el espejo y a un costado debajo de la imagen de Chaplin ya no la vieja fonola sino ahora una nueva donde va el CD pero con el mismo sistema de ficha y todo lo demás y al fondo del pasillo el gran ventanal y la mesa vacía que nos había nos había visto como nos pusimos de novio un domingo a la tarde de noviembre allá en los 70 y pico bueno no podía fallar nada me senté pedí mi cortado en jarro como de costumbre y el ventanal me entretuve mirando la plaza de enfrente unos mocosos que jugaban a la pelota había un chiquito un zurdo que era maravilloso me quedé enganchado mirándolo y al rato siento que alguien me toca el hombro entonces la miro era María Gabriela ay Dios me empezaron a transpirar las manos se me aflojaron las piernas yo quería demostrar compostura en realidad parecía que tenía descompostura porque porque no me podía terminar de armonizar pensé en Eve Eve me hubiera armonizado pero no 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 seguro que en ese momento no sé y le dije sentate qué estúpido qué estúpido yo quería abrazarla quería agarrarla de las manos decirle María Gabriela qué alegría y así como de canchero sentate ya iba perdiendo por goleada ya iba perdiendo por goleada que tal como estás que decís y al rato el mozo al lado qué va a tomar la señora y ahí café cortado en vasito ¿no? ay cómo te acordás bien por fin que pude arrimar un poco el bochín digo yo digo la señora va a tomar eso bueno aflojada las tensiones empezamos a charlar obviamente no alcanzaban las palabras para contar matrimonios hijos fiestas partidas carreras trabajos y dale que te dale y dale que te dale y dale que te dale yo la miraba y me acordaba ay Dios mío volví a sentir la misma sensación quedarme estúpido mirándola porque esa era la misma sensación de cuando asistíamos a la secundaria y en el patio del colegio en el recreo nos quedábamos mirando como estúpidos embelezados venían mis amigos y me decían ¿me querés decir qué te vio? qué sé yo qué me vio no sé viejo qué preguntas difíciles que hace y yo sé que las pibas le decían ay por qué nosotras no podremos vivir un amor así como el de ustedes el amor nuestro el amor nuestro se había generado en una época donde cantábamos y ya lo veis ya lo veis la gloriosa JP y la Coupé Torino era el auto del momento ni escuchábamos a Vox Dey pero también escuchábamos a Roberto Carlos cuando íbamos a los asaltos y no íbamos armados precisamente a los asaltos sí con los discos y con la vieja con la vieja receta de llevar las aspirinas porque las ponías adentro de la Coca-Cola y ¿sabés qué? las pibas yo creo que las aspirinas que se ven siempre yo deberían estar vencidas porque nunca pasó nada de eso pero no importa era la idea esa de pasarla bien y así nos enamoramos y despedimos al comandante y cantábamos y conocimos a Lacan a Gibran nos enteramos quién era Freud y Nucha Menguala en la radio y los cigarrillos particulares y tantas cosas de aquella época ese fue nuestro amor y en un momento parece cosa yo dije que la tarde tenía que ser perfecta y cuando el de arriba quiere las cosas salen redondas no hay vuelta a quedarte porque en un momento se paró una mocosa se fue hasta la fonola la que dije de entrada puso una fichita y arrancó una canción María Gabriela escuchá escuchá Gabriela es nuestra canción claro Gabi me venió y me dijo tenés todo preparado la piba la tenés arreglada no 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 te juro que no 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 créeme que no es nuestra canción escuchá dale dale vení vamos a bailar estás loco vos loco estoy si no te saco a bailar y ahí empezamos a bailar un tema lento conociéndote conociéndote y así viste yo la verdad empecé a ponerme esas calenturas que nos agarramos en los patios y en esas épocas que estábamos calientes todo el día hasta eso me entró a pasar yo lo que no sabía que las chicas también estaban calientes en aquella época y todo eso entró a aparecer en esa canción que apenas si duró tres minutos lo que puteaba a nana pues redó ¿por qué no hiciste la canción más larga hermano? hubieras hecho esas versiones de ocho o diez minutos tres minutos nada más yo ya estaba como como en aquellas épocas y yo sé que ella también porque también les respiraban las manos señal inequívoca de que estábamos ardiendo nos sentábamos uno frente al otro y nada volvió a ser como antes después de este de este fantástico baile donde miradas cómplices nos guiñaban el ojo como que participaban de este baile lento de este tema lento y ahora que se cumplieron 50 años de la tregua de la película rememorando aquella escena fantástica creo que una de las mejores escenas del cine nacional cuando Arterio está con la Piquio en una confitería y empiezan a correr la tetera para un lado la azucarera las cucharitas y van deslizando sus manos y se agarran de las manos eso hicimos Javila y yo nos quedamos así agarrados de la mano fuertemente y ella que me miraba y con su botoncito de la blusa que abrochaba y desabrochaba abrochaba y desabrochaba y las palabras y que lindo que estás y yo decía que mentirosa siempre la misma mentirosa que voy a estar lindo está flaco sí más flaco que por ser esas cosas eso fue enamoró de ella a mí me enamoró como me mentía que lindo como mentía Gabriela por esas cosas de aquellas épocas y bueno todo estaba muy lindo hasta que me soltó las manos y dijo me voy no, no te vayas esperá tomamos otro café no, me tengo que ir no, esperá quédate no, no te das cuenta que me tengo que ir ¿cómo me doy cuenta? ¿por qué me tengo que dar cuenta? porque me tengo que ir ¿no entendés que me tengo que ir? ¿no ves lo que está pasando? sí, no importa démosle no, no, no dale, dale a mí me espera bueno se levantó de la mesa me levanté yo también y ahí sí ahí le di el abrazo ese que tenía prometido después de tantos años y que tan secamente la había tratado de entrada la abracé fuerte la apreté contra mí en un momento ella retiró la cara y me miró no se te ocurra besarme me dijo porque lo voy a hacer yo me dio un beso de aquella época con gusto a cigarrillos particulares y a la música y a la música de modar en la noche y las canciones de Roberto Carlos ese beso tenía ese gusto ese aroma ese olor esa memoria yo sé que se quedó abrazada a nada porque yo me derretí me derretí quedé tirado en el piso todo derretido era todo un polvo tirado en el piso hasta que bueno me recuperé se alejó se fue alejando y cuando llegó a la puerta se dio vuelta y levantó la mano y en una expresión que no voy a olvidar mientras viva se despidió de mí se despidió para siempre por más que íbamos a quedar en vernos nuevamente y qué sé yo pero esa tenía que ser una tarde perfecta y la tarde perfecta cerraba de esa manera que no fue un final feliz no crean no crean porque antes de que abriera la puerta alcancé a gritarle chau Gaby chau Gaby el amor nunca muere nunca muere el título de este cuento es No se te ocurra besarme y el autor es un joven promisorio Daniel Brito muchas gracias excelente 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 muchas gracias bueno señores señoras este hemos llegado al final de este maravilloso programa dos horas hoy ya ni de ni ver voy a comer a comer lo que está ahí que ha quedado comentado Magdalena nos invitó así que bueno cualquier momento iremos a comer a lo de Kuki yo les agradezco infinitamente esta maravillosa posibilidad de habernos acompañado en este sábado 3 de agosto que va a ser inolvidable como el amor de Gabriela exactamente igual pero quiero que cierren mis dos yo digo que soy un tipo afortunado porque viste viste Beto cuando uno dice ah no mi mano derecha yo la verdad tengo dos manos derechas realmente cosa muy rara viste pero yo tengo dos manos derechas Roberto me va a entender perfectamente lo que estoy diciendo y una de ellas es Roxana y la otra es Silvia así que me encantaría me gustaría que cerrasen ustedes con lo que se les ocurra y ya nos vamos despidiendo porque la verdad el aguante muchísimas gracias a todos adelante siempre la vamos a dejar para ti dale bueno qué decirles es cierto todo lo que fueron diciendo la verdad es que ya uno ya no sabe qué agregar porque fue la compañía de muchos miércoles para todos para muchos en situaciones a veces que en medio de la pandemia se hacían difíciles de transitar cuando había seres queridos que se habían ido y que uno se encontraba en la soledad de la casa y los cuentos acompañaban y los cuentos se agresaban y y bueno es así así que yo tengo que agradecerte Daniel que que hayas abierto estos espacios porque porque bueno no hay situaciones que no se curan pero que sí se amortiguan que sí se consuelan muchas gracias gracias a todos bien excelente Roxy bueno este tuve la suerte de estar desde el primero eh y es cierto vi la evolución de este espacio hermoso era esos miércoles de pandemia que que era vestirse arreglarse porque era una salida era la salida nos encontrábamos todos no sabemos cómo estábamos de la cintura para abajo pero era la salida claro porque aparte estábamos listo del zoom la cámara y fuimos aprendiendo entre todos ¿no? primero este en escucharnos aprender a escucharnos aprender a a mirarnos a través de la cámara de esas ventanitas ¿no? y de repente vos veías uy ¿qué te pasa? y después quién sabe nos buscábamos entre los para mandarnos un mensajito y no te vi bien ¿qué pasa? porque empezó una relación sin conocernos sin tocarnos nada empezó una relación como que yo por eso digo mi familia cuentera yo tengo mi familia pero yo también tengo mi familia cuentera que estuvo muchos muchos momentos conmigo y estamos acompañándonos así que fueron 200 miércoles un día se me ocurrió decir momento feliz después el señor acá Carlos Daniel Brito me hacía terminar todos los miércoles con momento feliz ese momento feliz pasó a ser momento muy feliz gracias por no sé el momento feliz para mí es como dije el cuento ¿no? la felicidad no son momentos felices en este este es un momento feliz quien sabe tuvimos un día para para olvidar pero este es un momento feliz y nadie nos quita este momento feliz porque el video queda entonces ¿qué más podemos pedir? gracias Daniel y gracias por esa idea que estuvieron juntos y bueno voy a hacer este momento feliz para pasar otro momento feliz muchas gracias pero vos recién Silvi dijiste ya no hay más nada para agregar no es por corregirte pero si hay algo para agregar porque la hacedora de todo esto es mi hija y mi hija se llama Jazmín ustedes todo el mundo lo sabe todo el mundo la conoce y ahora más conocida por Donato digamos entonces yo le voy a pedir que se habilite el micrófono ahora sabemos quién era Samsung mirá vos por qué no te pusiste el nombre y habilitate el micrófono linda amor de mi vida hola ¿cómo te va? hola ¿qué tal? buenas tardes ¿cómo están? bien acá ahí está con el muñeco no me puse el nombre porque vos tenías la cuenta de Zoom y dije bueno voy a hacer líos y cambio de cuenta y que mejor no toco nada así que bueno acá estoy estuve escuchando un rato y bueno felicitaciones a todos por llegar tan lejos ¿no? tantos años ¿cuántos ya van? cuatro cuatro más o menos desde octubre del 2020 hija claro casi falta poquito para que sean cuatro años así que bueno acá estoy ella no lo va a decir es la generadora de todo esto porque siempre cuento lo mismo y lo voy a contar veinte veces más porque es realmente un lunes comedor de casa y digo a mí te van a hacer un programa así ¿qué te parece? y de golpe me mire me dice salimos el miércoles a las seis de la tarde ya ella había ejecutado todo había pergeñado todo ya había hecho flyer y todo lo demás en minutos vieron como son la gente joven con la computadora mientras nosotros estamos viendo dónde carajo está el encendido bueno ellos ya se comunicaron con la NASA eso ya se sabe esto es así todos tenemos parientes más jóvenes por suerte nietos primos hijos lo que sea y de golpe bueno en menos de no en 48 horas salimos por primera vez al aire pero tengo que reconocer que el apuntalamiento la 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 fuerza y las ganas que metió mi hija viniendo de dolores insoportables y esto de el nombre el nombre constanza el nombre constanza que te parece jamín ponemos el nombre de mami y todo así preguntando todo porque en definitiva es era una aventura realmente y hoy la aventura cumple 200 programas pero yo te quiero agradecer la verdad la verdad que te lo quiero agradecer porque si parece mentira que cuando cuando decimos que los hijos pasan a ser nuestros padres en ese momento de apuntalamiento surgió de mi hija realmente yo mientras tanto me hubiera quedado mirando a ver qué podía hacer y bueno el programa se hizo y hoy estamos acá Beto quiere el chupete prestar el chupete así que bueno ahí está dale el chupete dale dame el chupete Donato ¿no le das? Donato con doble T Donato con doble T bueno gente bien raro muchísimas muchísimas gracias gracias Camín volvió el muñeco ya estamos contentos estamos felices el lunes asume bueno gracias gente muchas muchas gracias 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 a todos gracias gracias a todos el corazón el corazón el corazón ¿Qué dijo? Hola No veía a nadie yo Ahora sí Veía mi cara Ahora los veo todos Ahora sí Nos vamos a despedir Gracias 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 Nos vemos Aguante sin realizar Aguante Aguante Gracias doctor Muchas gracias Viviana un encanto Como siempre Muchas gracias Vamos a ayudar A ver Está todo en inglés Entonces tengo miedo de poner Cualquier cosa Perdón doctor Bueno ya va Ya Ya va Ves remueve Bueno Y vamos a apagar La grabación Aguante un poquito Adiós No 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 No